No has sabido, pero que se ha desmido Las palabras me las llevan viejos Y tu rey pasas a cantar el viejo A la tarde te recomparas Todo lo que quieras es un beso Un beso que te le dé a ti Nunca se termina y dure un largo tiempo Basta vos a la tristeza y por el momento Déjale, se fue esta boleta Un beso que te hagas un placer Un beso romántico, un beso de ti Te llamamos, muchas gracias Hola, vamos a estar por ahí Soy el viernes ¿Quién es? Soy el viernes Viernes, vamos a ver